Nada, nada. Si nos pintamos un poco y nos quedamos un poco expertos. ¿Se vuelven expertos? Sí. Si nos juntamos un poco y nos quedamos un poco expertos. Muy bien. ¿Qué estás pintando, Valery? Un de acá. A mí se le está acabando el azul y a mi mamá me está apagando el ojo. Hoy pinté un poco el amarillo acá. Pinta un poco el amarillo acá. No pasa nada. Les saluden, digan hola. Hola. Aquí, pero mirándome aquí. Hola. Hola. ¿Malo? ¿Yo? ¿Yo?